La prensa y pues algunos como, pues sí, en las coberturas, pero nunca me había sentido, pues sí, con miedo. Sentí mucho miedo, particularmente porque un elemento de policía mujer me amenazó y ella me identificó. Eso es como algo que te genera, pues sí, como desconfianza a la autoridad. La mueven, las policías ya estaban como más renuentes de ya le dije que se haga para atrás, ya le dije que se haga para atrás. Empezaban a abrir su perímetro, nos empujaban para que nos alejáramos más. Y cuando llevan a la otra chica, a la patrulla, afuera de Flexi sobre Madero, pues vamos a documentar. Yo iba con mi teléfono narrando lo que estaba pasando y llega un oficial, hombre, el primero que yo vi en todo el conflicto y mi esposa. Le digo que por qué mi esposa, que por qué me va a detener y me pide que dije grabar. Que iba detenida, simplemente preguntaba a dónde se la iban a llevar, con qué cargos. Entonces, en diferentes momentos en esa parte, las oficiales me decían que se les estaban llevando por escándalo, que se las estaban llevando por haber participado en la marcha. Y yo le comentaba que cómo sabían que esta chica había sido de las que habían realizado desmanes, porque una de las oficiales fue lo que comentó que había habido daños a la propiedad y que por eso se la estaban llevando. Y me dijo, no, las tenemos perfectamente identificadas. Entonces, yo ya abandono eso, lo dejo por la paz. Oigo gritos en la esquina de Juan Valle con Madero, corro hacia allá, y veo que están subiendo ya las chicas a la patrulla. Me tomaron de la mochila y me aventaron. Además, no te permitían hacer tu trabajo. No, pues en muchas ocasiones como que me tapaban la cámara, o sea, hacían como muchas cosas para impedir que yo estuviera trabajando. ¿Y tú qué opinas de todo esto, de esa forma como fueron ustedes violentadas, al igual que las personas que están realizando la manifestación? Sinceramente, pues no me parecieron como las… no me pareció correcto que estuvieran haciendo todo esto. Se supone que pues era una marcha pacífica. Las chicas en ningún momento usaron la fuerza.